Por tanto, denuncio una dejación de responsabilidades del Gobierno Sánchez en materia de agua y de sequía. Por eso reclamo esta gran alianza por la sequía entre administraciones que considero fundamental gobierne quien gobierne en España. Porque tenemos que sumar, porque tenemos que aunar esfuerzos, porque en este momento la situación es de máxima preocupación. Si no llueve, estamos en una situación alarmante y requiere actuaciones y medidas urgentes. En Andalucía estamos haciendo un gran esfuerzo por plantear medidas urgentes, saben ustedes y conocen el tercer decreto de sequía, 300 millones de euros el tercer decreto de sequía. Conocen ustedes el plan SOS, que es el plan de soluciones y obras para la sequía, 4.000 millones de euros en los próximos años. Lo cual nos lleva a que Andalucía sí está tomando decisiones, pero nos sentimos solos, nos sentimos abandonados y traicionados por el Gobierno de Sánchez en materia de agua y en materia de sequía.